Yo tenía mi colección de música en cassettes y eventualmente pasé a CVs. Probablemente ustedes ya no tienen CVs. De la misma manera, para que mis amigos se comunicaran conmigo para decirme Fernando, tenemos un trabajo, tenía que llegar a mi casa y ver si me tenía un recado. Luego salieron los primeros celulares, algunos de los cuales eran armas de defensa personal, ladrillos, o ya tiene un iPhone. La tecnología cambió la forma en la que vivimos. Primero, un buen entendimiento de la empresa. El objetivo principal es que entienda bien para qué sirven. Pero en segundo nivel, un buen manejo de las herramientas, tanto la metodología como la tecnología, para poder administrar correctamente el proyecto. Considerando, como decía, que siempre pensaban en el objetivo del negocio y no en la tecnología en sí. Eso es lo que diferencia a un tecnólogo de un ingeniero empresarial. Me parece que es una carrera que me va a servir en el futuro, como en el mundo ya que está bien globalizado. Me va a servir y me va a apoyar más y me va a dar más ventaja que otros profesionales que salgan de otras carreras. Porque es una combinación de negocios con la tecnología y con ingeniería industrial. Es una combinación de ambos y eso me llama mucho la atención. Y sí, me gustaría estudiar esta carrera. Soy alguien que le gusta emprender, de que le gustan bastante los negocios y me parece que eso me ayudaría bastante en el momento de ejercer la carrera. No solamente las compañías dedicadas a servicios profesionales como consultoras pueden rápidamente absorber a las personas que se formen en la carrera de ingeniería empresarial, sino realmente cualquier institución, empresa, organización que requiera justamente un profesional formado en la facilidad de poder ser empleable en diferentes características. Vale decir, una compañía minera, un banco, una financiera, una compañía de servicios, una compañía manufacturera, una pesquera. La ventaja de un ingeniero empresarial es que al estar enfocado en elementos muy particulares con herramientas específicas para una necesidad que es muy creciente, lo que vas a tener es personal muy empleable. Es decir, empresas que necesitan en gran cantidad este tipo de skills y gente que está saliendo de la universidad con esas skills en la mano. Seguramente algunos que estaban preocupados por si el colegio de ingenieros iba a aceptar o no a la carrera de ingeniería empresarial. Bueno, les digo que desde noviembre del año pasado hemos sido incorporados, la especialidad de ingeniería empresarial fue incorporada al colegio de ingenieros en el capítulo de Ingeniería Industrial y de Sistemas. ¿Esto qué significa? Que cuando ustedes se gradúen como ingenieros empresariales y saquen su título como ingenieros empresariales, podrán colegiarse y ser parte del Colegio de Ingenieros del Pueblo.